Yo soy la voz del corazón Yo soy el pueblo, su canción Destino ritmo nacional Romántico, sensual Correón sentimental El mimar de una guitarra fue Mi pan de un bohemio cantó La tierra donde me porté Es la más bella y se llama en tu amor Yo soy el pasillo ecuatoriano Música del pueblo, pobre y sano El contubio, el inca, el blanco, el negro El pobre, el rico, el chorro, el pobre Me abandono por igual Feliz Me siento muy feliz De ser como yo soy Canción sentimental Jamás, jamás permitirán Porque me quieren bien Mi ritmo transformar Soy música nacida y que suspiro Soy astro que celebra ser su vida Mi notas son cariños y gemidos Amor 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 Corazón de mi amado en tu honor.